Lamentablemente, esta semana no tendremos capítulo de True Beauty, lo cual me puso muy triste, pero sí tenemos nuevas noticias, así que obviamente tenía que compartirlas contigo. Tenemos adelantos de los próximos episodios y lo más importante, cuándo regresa True Beauty con su séptimo y octavo episodio. Así que obviamente quédate en el video para enterarte de lo último que sabemos de este drama que nos encanta. Esta semana tendríamos que tener los nuevos episodios, básicamente el 7 y 8 de True Beauty, pero me imagino que pararon por todo lo de Año Nuevo y vamos a tener el regreso de esta serie el 6 y 7 de Enero, así que obviamente el 6 de Enero vamos a ver el regreso de True Beauty con su séptimo episodio. Recuerden que normalmente el día siguiente ya está subtitulado a nuestro idioma para que estén súper pendientes. Si recuerdan, en el video pasado yo les compartí como un detrás de cámaras en donde nuestros protagonistas nos hacen un recorrido por el set de la escuela y nos dieron algunas curiosidades muy geniales, pero ya habían anunciado una segunda parte que ya nos compartieron, así que obviamente tenía que compartirla contigo. Y en esta se dividió en tres partes. La primera podemos ver a Munga Jun y a Hanin Jo. Ellos están como en esta estética de la mamá de la protagonista. Ellos nos van a mostrar como los secretos detrás de esto. Y lo primero que ven es como un cartelito en donde hay una lista de precios y lo que dice Munga Jun es que le parece que son razonables, pero Hanin Jo como que se queda pensando y a él no le parece tanto. Y lo que ella lo corrige es diciendo que su mamá es una buena persona, así que por esa razón los precios son razonables. Y en episodios pasados vimos como la mamá de Juk-Jun le pide un autógrafo al papá de Suo y ella lo colgó en su estética, casi toda orgullosa, y vemos como ellos lo miran. Y lo que comenta In Jo es que el autógrafo era tan grande que no pudo ver las malas calificaciones de nuestra protagonista. Y creo que fue un momento muy divertido, pero quería comentar algo contigo sobre el webtoon, así que spoiler del webtoon. Quería pues decirte si tal vez en próximos episodios tú creas que van a enfocar esto de que Juk-Jun va a estudiar con Suo, pero luego ella se va a dar cuenta que se va a interesar como en el mundo del maquillaje y la estética y decida cómo empezar a buscar eso, las academias. Creo que sería muy interesante verlo en los próximos episodios. Ambos actores también resaltaron mucho una parte como de la estética en donde se golpean la cabeza y es que hasta pusieron la escena en donde Munga Jun, o sea pues el personaje de Juk-Jun, en la escena se golpea y anda como con esta mascarilla en donde vemos que Seo-Jun se burla de ella y creo que ellos pues recordaron esto con mucha como felicidad porque si eran momentos bastante cómicos. La segunda parte de este recorrido estuvo a cargo de Munga Jun ya que ella nos va a mostrar el cuarto de Juk-Jun y ella comienza mostrándonos la puerta que tiene como un timbre, que tiene un ojo y suena y me llamó mucho la atención porque es como súper de Halloween. Ella nos muestra adentro las cositas que le gustan a Juk-Jun que es básicamente como sus cómics de terror, también su tocador con todo el maquillaje y ella resalta que hay como una parte encima de su cama que le llama mucho la atención y a mí también porque por ahí como que le pasa la luz y si ella quiere dormir hasta tarde no va a poder y luego baja como a la casa y podemos ver que nos muestra como el retrato familiar que esta familia me da mucha risa en todos los episodios y algo que le llama mucho la atención es el baño ya que tuvimos una escena de los tres hermanos que fue muy divertida y ella resaltó que la bañera es súper antigua. La tercera parte de este detrás de cámaras podemos ver como Munga Jun aparece en la tienda de cómics y Chang-Woo la está esperando pero él está como parado detrás de una puerta de vidrio y cuando ella la abre dice ¿Quién es este chico guapo? y lo que básicamente ellos nos van a contar es como todas las cositas fascinantes que hay dentro de esta tienda de cómics todos los detalles y cosas terroríficas que siento que cuidaron cada como detalle hasta el último momento porque podemos ver que la mayoría es como decoración de Halloween ambos se sientan como en unas sillitas de espera y lo que ellos revelaron fue que normalmente ahí como que pues empiezan a prender sus líneas mientras pues esperan para la grabación luego vemos como Eung-Woo se pone una máscara de calavera y ambos ya están terminando pues de darnos este recorrido agradeciéndole a la producción por todo su esfuerzo y dedicación y obviamente de mantener todos los detalles del webtoon al drama y también le agradecen a todos nosotros los fans por estar apoyando este drama y que ojalá disfrutemos los próximos episodios y hablando de detrás de cámaras de True Beauty si recuerdas en anteriores videos yo te había compartido una foto de Eung-Woo que él estaba grabando lo que parecía un viaje escolar para próximos episodios pues tenemos una nueva imagen relacionada a esto ya que podemos ver que Eung-Woo si está como en un viaje escolar porque el anterior aparecía con su jean así que no teníamos tanto contexto pero en esta nueva podemos ver que está con sus otros compañeros de clase tenemos un nuevo detrás de cámaras también protagonizado por Eung-Woo y en este solamente lo podemos ver de pie junto a un niño que este sí tiene como un uniforme escolar y me llamó mucho la atención pero lo más llamativo es que su outfit es igualito a uno que usa Su-O en el webtoon y quería compartirlo contigo y te tengo un dato curioso sobre True Beauty específicamente sobre el personaje de Seo Joon ya que nos confirmaron que este personaje más o menos su apariencia física estuvo inspirada en el integrante de GOT7 JB y así lo ha confirmado la autora y diseñadora de todo este webtoon que me encanta y como se dieron cuenta el personaje sí tiene como una idea JB y ustedes saben me encanta Seo Joon todos sus outfits en el webtoon y ojalá si veamos algunos en el drama lo adapten de esta forma y específicamente este de chaqueta de cuero que siento que es mi favorito y pues veamos a Han In-Yok usándolo en adaptación de drama en el trailer del capítulo número 7 de True Beauty sabemos que vamos a tener una escena muy parecida al webtoon en donde Suo y Joon están estudiando y se quedan dormidos pero algo muy llamativo es que en el webtoon tenemos un cameo de BTS que ya yo te había contado ya que ellos aparecen en la revista que está leyendo Joon así que en el próximo episodio podríamos tener este pequeño cameo de la banda ojalá que sí eso me pondría muy feliz porque además el drama ya nos ha hecho como diferentes referencias a otros dramas muy exitosos quería pues resaltar cuando Changwoo aparece en el sueño de Joon y está como en un caballo tiene la ropa como muy similar a la del rey eterno monarca específicamente el personaje de In-No y además también tenemos que hermano de Joon cuando está en la moto de Seo Joon hace como una escena muy parecida de Crash Landing on You así que ya hemos tenido referencias a dramas así que posiblemente tendríamos una referencia a una de las bandas de K-pop más famosas y recuerda que True Beauty regresa el 6 de enero así que tenemos regalito para Reyes con el nuevo episodio está muy pendiente del canal porque si de aquí a allá salen nuevas noticias tenemos nuevos detrás de cámaras te las estaré compartiendo para que no olvides de suscribirte activar la campanita y también seguirme por mis redes sociales porque ahí también te actualizo de noticias un poco más pequeñitas para que no te pierdas ningún detalle de True Beauty y si te gustan este tipo de videos como por detrás de cámaras noticias y teorías del webtoon me lo dejas saber con un like para yo seguir trayéndotelos al canal y espero que este te haya gustado muchísimo déjame saber también tus teorías en los comentarios para los próximos episodios y así las podemos compartir en próximos videos y sin más gracias por haber visto este te mando miles de besos te deseo felices fiestas y nos vemos nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!